Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy es un video especial porque me van a dar la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Ya llegué aquí al Deportivo Xochimilco en donde me toca la vacunación y esperemos que no haya mucha gente. Ahora vine más tarde. La vez pasada llegué a las 9, creo. Hoy yo llegué casi a las 2 y media, entonces creo que va a haber mucha gente. Así que vamos a ver cómo me va. Ya estamos aquí formados en la segunda dosis. Hay menos gente que la otra vez, pero sigue siendo muy ordenado todo. La verdad, las personas que trabajan aquí lo hacen muy bien y evitan que haya algún problema. Y ya voy de regreso, amigos, entonces no me dejaron grabar. Pero bueno, ya quedó aquí la vacunovski, ya tengo la segunda dosis, ya tengo el esquema completo. Ya estoy más tranquilo. Y bueno, pues ni modo, un video súper corto. Aquí tengo la otra, como la constancia de que me vacunaron en la segunda dosis. Fue la Sputnik V o 5 y pues según la enfermera dice que es la misma dosis que la primera. Hay como unas, no sé cómo se diga, pero hay gente que dice que la primera vacuna es de un tipo y la segunda es de otro. Y según esta enfermera dice que es exactamente la misma. Entonces, la verdad, no sé, tendría que investigar bastante. Pero bueno, ya estoy vacunado, me van a atropellar. Y bueno, amigos, pues ni modo, no se pudo grabar. Fue un completo fail este video. Pero, por favor, espero que este video les ayude y les anime para cuando tengan la oportunidad de vacunarse, hacerlo. No vayan a pensar que les van a meter un nanochip o esas tonterías. Ojalá que tus papás o abuelitos ya tengan fecha para la vacuna. Y pues confíen que la vacuna no es la solución. Pero sí va a ayudar mucho a reducir contagios y a reducir sobre todo fallecimientos. El primer día después de la vacuna y la verdad es que no tuve ninguna reacción. Solamente un poquito de molestar para subir el brazo y que tengo el ojo rojo. Pero de ahí en fuera nada más. Esperemos que continuemos así el resto del día. Vamos a entrar ya al hospital y vamos a ver si no tenemos alguna reacción ahí adentro por la deshidratación, por el calor. Esperemos que no. Pero bueno, ya verán más adelante. Ya han pasado 10 días desde la vacunación. Me acabo de despertar, lo siento. La verdad es que no tuve ningún problema. Solamente el día 1 en la noche tuve fiebre, me imagino, en la noche porque estuve sudando demasiado. Y de ahí en fuera no tuve nada. Realmente no tuve ningún problema. Creo que la reacción que tuve fue mínima. Estuve platicando con algunos amigos y ellos me decían que solamente en la primera o en la segunda dosis tenían reacción. O sea que si tú ya te vacunaste y tú ya no tuviste reacción, a lo mejor en la segunda dosis puedas presentar alguna reacción. La verdad es que a mí no me pasó más que lo de la fiebre y ya. Algunas personas no tienen reacción a ninguna de las vacunas. Así que bueno, pues no te desanimes. Si ya te toca, hay que esperar. Ojalá que sea pronto. Estuve viendo ahorita que voy a subir el video algunos clips que me han mandado mis familiares respecto a la vacunación. Que algunas personas nada más nos pican y les quitan la vacuna. Que les meten aire. Digo, puede ser que sea cierto, puede ser que no. Pero si tú vas a vacunarte, verifica que te pongan la vacuna. Que te metan el líquido que está en el espacio en que le corresponde. O si va tu familiar, tu papá, tu abuelito, acompáñalo hasta donde es. Y si no te dejan pasar, dile al enfermero o enfermera. Oye, es que hace unos días han subido videos de que han vacunado gente sin vacunarlos. Entonces, métete o si no, dile a tu papá, a tu abuelito, oye, voltea cuando te la están picando. Para que puedas tú ver que de verdad te están aplicando la dosis. Y no nada más te están haciendo como la broma o se están ahorrando vacunas, ¿no? Así que pues bueno, solamente les quería comentar eso. Ya no tuve ninguna reacción. Y pues bueno, vamos de regreso a Xochimilco para terminar el video. Y bueno amigos, me despido con esta magnífica cancha de fútbol talachera. De mis tiempos. Y bueno, que estén muy bien. Y ya saben amigos que recuerdo que existen mil formas de aprender. Así que encuentran la tuya.